Saludos, saludos mi gente de Rumba Comercial, Alex Payola una vez más Y esta vez vengo a traerle un chisme calientico acabado de sacar del horno Resulta que tras la pegada de la canción 911 de Lápiz Consciente El papá del rap se siente como un niño con juguete nuevo Y resulta que él lleva una burla insistente y consistente contra Chelo Chak Y a Mozart la para, también contra Lofoque Vi que subió una foto editada donde Lofoque está vestido de mujer Se podría decir, le pusieron una peluca y un vestido Y andan unos cuantos memes más por ahí rodando en las redes Y Lápiz continúa metiendo presión con un alicate de esos de perro De los que aprietan y dándole vuelta ahí al movimiento urbano y a sus exponentes Este video que voy a poner es de una presentación El video lo subieron hace una hora La fuente Trujillo ven a ver De ahí fue que me llegó el video Puede que esté en otras páginas Mucho antes que él Pero voy a tocar este de aquí Y vamos a ver qué dice el video ¡Bárbaro! ¡Gracias! Bueno, como ya escucharon, Lápiz Consciente está cantando en vivo un dembow que él se inventó, pero como ustedes saben, la canción de Moza Lapara, se titula, el nombre de la canción de Moza Lapara es Bárbaro, Lápiz Consciente en su presentación, encima de esta pista de dembow, se inventa esas palabras en forma de burla a la canción de Moza Lapara, diciendo que la canción es un disparate. Luego arremete contra Chelo Chak en la misma pista de dembow, ya creo que ese coro él lo había hecho antes en otras fiestas en forma de burla para Chelo Chak. Aquí una de las imágenes de las cuales Lápiz Consciente ha subido a las redes, que son memes, aquí vemos la cara de Santiago Matías a lo foque y Lápiz Consciente es detrás de él. Eso es un Photoshop, no sé qué imagen es esa, pero alguien la creó y Lápiz la subió y le puso de caption perrita 911. A lo foque inmediatamente le dio repost y contento porque eso es lo que él quiere, que otra vez Lápiz Consciente, como en los tiempos de antes, le haga caso. Antes Lápiz Consciente subió una publicación y él le subía otra y se iban de tú a tú en las redes y eso generaba seguidores para ambos. Pero Lápiz lleva un tiempo ignorando lo que él le da, le da, le da, le da, le da, le da duro y Lápiz simplemente lo ignora. Y eso creo que le ha dolido más, pero ahora él está contento y también él ha subido unos cuantos memes que le entregan de Lápiz. Y están uno al otro que la gente ahora piensa que ellos son amigos y que están promocionando la canción 911 juntos. Bueno, mi gente, hasta aquí fue todo. Espero que les gustó el video y como les dije, yo siempre en mis videos termino de esta forma, diciéndoles que no se suscriban, no activen la campanita, no compartan, no comenten, no den like, no me sigan en las redes y tampoco vean el video. Hasta el próximo video. Ya ustedes saben, Alex Paiola me quité.